Pipi Estrada se ha convertido en la auténtica pesadilla ahora mismo para el Clan Campos, que regresar a la televisión aunque nunca se había ido porque lo habíamos visto en el Chiringuito de Jugones, pero que haya regresado a Telecinco y concretamente a un programa donde ya participó, Sálvame ha sido el quebradero de cabeza para todo el Clan Campos, sobre todo para Carmen Borrego, la hermana de Terelu. Parece ser que la relación entre el que fuera su cuñado y ella no era tan buena como se presuponía en un principio. Carmen Borrego ha vuelto a recordar la deuda que tiene Pipi Estrada con Terelu Campos, una deuda de unos 50.000 euros, una deuda que, como decimos, no le enseña, se la sigue recalcando a Pipi Estrada. Tampoco tiene ese sentimiento, o por lo menos ese acercamiento al que es ahora mismo su compañero de programa por todo lo vivido. Pero bueno, el Clan Campos, ya os lo decimos, siempre es un bloque unido. Todas ellas se defienden las unas a las otras aunque se hayan tirado de los pedos. También en diferentes programas de televisión, todas ellas son un bloque unido y sabiendo que Terelu puede hablar en cualquier momento de Pipi Estrada, pues no sabemos si al final el periodista deportivo puede jugar bien sus cartas o por lo menos tendría que tener de aliados a las Campos. O quien sabe, ha vuelto a Sálvame para convertirse en el terrible tormento de todas ellas. Veremos a ver cómo se desenvuelve, si al final la deuda esa de la que tanto se habla va a ser un tema recurrente en Sálvame y si al final lo es, pues a Pipi Estrada le va a dar bastante, pero bastante juego durante muchos muchos capítulos.